Ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera antes pensaré que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme pero la puerta ni cien candados van a poder a mi detenerme pero la puerta no es la culpable que tú por dentro estés llorando a mi me quieres y yo te quiero la puerta negra sale sobrando dile por allá a tu padre madre que si ellos nunca el amor gozaron si es que se amaban también la puerta la puerta negra se la cerraron pero la puerta no es la culpable que tú por dentro estés llorando tú a mi me quieres y yo te quiero la puerta negra sale sobrando saberlo sé corredos porque son los hechos reales de nuestro pueblo si a mi también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad pues ponlos pues órale ahí va soy el jefe de jefes señores me respetan a todos niveles y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles porque a mi el periodista me quiere y si no mi amistad se la pierde muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo si pudieran estar a mi altura pues tendrían que pasar muchos años y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando mi trabajo y valor me ha costado manejar los contactos que tengo muchos quieren escalar mi altura no más miro que se van cayendo han querido arañar mi corona los que intentan se han ido muriendo yo navego debajo del agua y también se llegan a la altura muchos creen que me busca el gobierno otros dicen que es pura mentira que de arriba no más me divierto pues me gusta que así se conjuntan en las cuentas se lleva una regla desde el uno llegan hasta el cien el que quiera ser hombre derecho que se enseñe a mirar su nivel sin talento no busque grandeza porque nunca la vas a tener soy el jefe de jefes señores y decirlo no es por presunción muchos grandes me piden favores porque saben que soy el mejor ha buscado la sombra del árbol para que no les dé duro el sol ¡Let's go! ¡Jefe de jefes! ¡Jefe de jefes! ¡Jefe de jefes! ¡Qué bárbaro! ¡El público pide otra! ¡A otra! ¡A otra! Cuando te fuiste mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles que tú me traicionabas así que una tragedia les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al panteón y los llevé al panteón y en una tumba falsa y en una tumba falsa donde grabé tu nombre aún le llevan flores a los que los viejos y en esa tumba falsa quedaron enterados quedaron enterados Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga Y modo que le diga A la que se murió El más pequeño Ayer tiró tu foto Y preguntó por ti Y diré que la besaba Y me llena de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esta tumba falsa Quedaron enterrados Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga Y modo que le diga A la que se murió Lo que había entre tú y yo Es porque no olvidarás Las heridas de amor Que sufrió el corazón Y estar muy bien dorada No lo voy a negar Pero leo su traición Una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro Tu audiencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar Para el calma Por todo este dolor No te guarde el rencor No te guarde el rencor De este amor Ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Empezó no olvidarás O hablar del amor O hablar del amor Todo quiera que esté Se te dio Maldito Maldito Que te sepa el querer Como te quise yo Y que no sufro Las penas No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar Para el calma Por todo este dolor No te guarde el rencor De este amor Ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidarás Ojalá que el amor Solo quiera que esté Se te dio No te guarde el rencor Y que no sufro ¡Suscríbete! Hola, señor locutor, si me hace el favor, póngame en la canción, que no hable de amor, quiero que él sepa esa mujer, que es a Dios que lo leo, que me dé un gran dolor. ¿Qué le pasa a mi amigo? Pero no te llamo, yo la quiso negar, todo es verdadero, es verdad compañero, yo le quise morir, la adoré como a nadie, pero no es verdadero, se fue tras el brillo que produce metal, señor locutor, eso me hace llorar. Señor locutor, si me hace el favor, dígale a ese señor, que no mienta por Dios, dígale que si ya se olvidó, que esa buena mujer, él fue quien le falló. Señor locutor, si me hace el bien, mi amigo, dígale que es usted, el carcet discorso, de esta historia de amor. No es así, no señor, cierto que a esa mujer, yo la llevo en el alma, con el más limpio amor. Usted me lo robó, no diga tonterías, ella siempre lo amó, no vuelve por favor. Usted me lo robó, no diga tonterías, ella siempre lo amó, no diga tonterías, ella siempre lo amó, no diga tonterías. Y a otro usaste su piel, usted es el primero que habló Y la hizo llorar, hoy pídale perdón Si me estás escuchando, donde quiera que esté Por favor te suplico, que perdones mi error Es demasiado tarde, esa santa mujer Se murió de tristeza, el día que nació Es que eres tu hijo, discúlpeme señor Padre no es el que encuentra, un padre es todo amor Perdona, hijo mío, no puedo perdonar Pero a mi santa madre, déjela descansar Su señor locutor No puedo perdonar Pero a mi santa madre, déjela descansar Y a mi santa madre ¡Suscríbete al canal! 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 Para ustedes, directo al corazón, claro, con muchísimo gusto No me digas que ahora te extrañas Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido Exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos su padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Junto a ellos te haré una caricia Pero es falsa, de sobra, no sabes Salvo un día te dijeron mis hijos Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre he deseado Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos su padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Junto a ellos te haré una caricia Pero es falsa, de sobra, no sabes Se lo voy a dedicar a esta melodía Que es de los Tigres del Norte Esta melodía que se titula Cuando se llega viejo Esto, dice así Hijo, oye este consejo Tienes razón, soy un viejo Quizá comienzo a estorbar Yo también tuve tus años Y los mucho desengaño Son los que hoy día se me habló Mírame, yo soy tu espejo Un día llegarás a viejo Y tarde vas a entender Que tu vida fue una historia Y que pudiste escribirla Para ganar o perder Y si piensas que yo he fracasado No cometa los mismos errores Prepárate y estudia mucho Busca rondo mejores ¿Por qué hora vas a jugar en la torre de tu vida? Pero arrojándote tú mismo como apuesta Prepárate hijo Cuenta conmigo Tú eres joven Puedes hacerlo Y nada te cuesta Solo evite caer en el vicio Porque el vicio no llega a parte alguna Mira cuánta joven se pierde Por su desgracia A otra más inmensa fortuna Yo solo quiero que tú triunfes hijo ¿Quién de mal lo tiene? Entienda El camino de la vida Es largo Y ese camino No tiene regreso Y si piensas que yo he fracasado No cometa los mismos errores Prepárate y estudia mucho Busca rondo mejores Y si piensas que yo he fracasado No me preguntes ¿Qué pasa conmigo? Si me ves llorando Si vieras que triste ¿Qué pasó las noches? Y los días sin ella Yo sé que te duele mirar mi derrota Lo entiendo A cada momento La busco y la llamo Pues no hago otra cosa Hermano, ten calma Y no aumentes tu pena Y tristeza Yo sé que has perdido en el juego Pues fuiste su presa Despoja de tu alma Por Dios Este absurdo recuerdo No seas tan cobarde No seas tan cobarde Porque no comprendes Y le pides al cielo Que te dé fuerza y valor Para echar adelante Al no tenerla a mi lado No puedo adaptarme Yo sé que perder un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo Si quiere esta noche Mira qué deseo Te has vuelto Ya no Ya no te destroces Ha sido tan grande La angustia Por verla de nuevo El tiempo cura Las heridas Y los sufrimientos Ya no te muevas En tantos recuerdos Mejor Mejor pide al cielo Que te dé fuerza y valor Para echar adelante Al no tenerla a mi lado No No puedo adaptarme Yo sé que perder un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo Si quiere esta noche Mira qué necio Te has vuelto Ya no Ya no te destroces Ha sido tan grande La angustia Por verla de nuevo El tiempo cura Las heridas Y los sufrimientos El tiempo cura Las heridas Y los sufrimientos Los sufrimientos Y los sufrimientos Mejor Y los sufrimientos Y los sufrimientos Tomándose un trago, jabando las penas, lo mismo que yo ¿Qué tal si me encuentras lo que hiciste ayer? Hacía tanto tiempo que andabas aquí, en el mismo barrio y en el mismo país Tomando en la esquina, pasando en el mismo, pisando mis patas, respirando el aire Y en el mismo barrio, que es para ti, hace tanto tiempo que andabas aquí Crucé mil veces y nunca te vi, ahora que te encuentras cerca de mí Te encuentro fotos y fotos de amigos y amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal dirijo yo? El que hay que hacer tus días ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Sienta a mi lado, aquí en este bar Tomándose un trago, jabando las penas, lo mismo que yo ¿Qué tal si te veo? Mañana lanzo Y hacía tanto tiempo que andabas aquí, en el mismo barrio y en el mismo país Tomándose un trago, jabando el camino, pisando mis patas, respirando el aire Y en el mismo barrio, que es para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí, en el mismo barrio y en el mismo país Ahora que te encuentras cerca de mí, ahora que te encuentras cerca de mí Y te veo fotos y fotos de amigos y amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Que la hechizo yo La mujer que hay que hacer tus días La mujer de mi vida La mujer que hay que hacer tus días ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si seca el fuego Se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si cariño somos lo mismo a mi mejor Cante que tú ya me has tenido otros sabores En su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de ti ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mis parientes somos lo mismo a mi mejor Cante que tú ya me has tenido otros sabores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de ti ¡Dios, cuatro! ¡Dios, cuatro! ¡Prepárate más! ¡Y amigos sin separar! ¡Dios, cuatro! ¡Dios, cuatro! ¡Dios, cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver a tu papá! 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 En una choza una mujer se está muriendo Ella es la madre de aquel niño que lloraba Había salido a buscar a su papá Salió muy triste a dejar su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia ¡Vamos a ver a tu papá! ¡Vamos a ver a tu papá! ¡Vamos a ver a tu papá! El reverendo miró al novio y preguntó Diga señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Le juro, padre, este niño no conozco Y lo aseguro que el muchacho está mintiendo Pero en la iglesia se formó la confusión ¡Vamos a ver a tu papá! 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 De lo más reciente que hemos hecho Traemos esta melodía Se llama La Mesa del Rincón Para todos ustedes, televidentes Que nos ven, nos escuchan Y gracias de veras Los Tigres del Norte Y sus amigos para ustedes ¡Vamos a ver a tu papá! Mejor quisiera que le cuente Y que no sufro Que me eche un gran favor Tu adiós Seguro soy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me empiecen por hacer Allí en la mesa del Rincón Me llevan la gotilla Que no me vieron llorar Música Me llevan la gotilla Hale la mesa del Rincón yo voy a recordar que nunca había llorado. Por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron. La tuve a ella y tuve a otra, y una ayer se elví en la boca cuando dijo adiós. De la que nunca imaginé llegar enamorarme. La que robó mi corazón y la dejé partir nomás por no rogarle. En los amores hay derrotas, por eso hay de las cosas, mi vida refugiar allí en la vida. En los amores hay de las cosas, mi vida refugiar allí en la vida. ¡Muchas gracias! Nuestros grandes amigos que nos acompañan de Centro y Sudamérica. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia. Estaremos con ellos el día de mañana en Medellín, Colombia. Vamos a ver esto que se llama para ustedes, tres veces mojado para ustedes. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En Guatemala el m Jourga cuando crucé. Dos veces ya dad abstracto me hicieron prisionero, Tras veces en tierra me hicieron prisionero. Él me escribió mayor como reflexioné. con huesos firmes que me guían en extranjeros. Y al siguiente día está de regreso, eso es un lujo que no me puedo dar, así que me mate, aunque me lleven preso. Es lindo México, pero cuánto sufrí, atravesar los papeles es muy duro, los cinco mil kilómetros de recorrí, puedo curar y quiero recuerdo uno por uno. Por Arizona me dijeron cruzarán y que me ha viento por el medio del desierto, por cierto un mexicano al que llamaban Juan me dio la mano que si no estuviera muerto. Ahora que el frío de la legalización, lo que he sufrido he recuperado con crecer, a los mojados le dedico mi canción, a los igual que yo son mojados tres veces. Mojado tres veces para ustedes, Codoro, con muchísimo cariño. Adelante Luis, a los primeros de los días. Queremos dice, somos de Ciudad Obregón, Sonora, cántenos la yaquecita por favor, o la que se llama tan bonita que se ve. Ahí la va su yaquecita, le complacemos con todo gusto. Las mañanitas y la yaquecita, para todos los que están celebrando su cumpleaños, vamos a complacer. La siguiente canción para ustedes, dice. Salieron de San Isidro, crucé de fentes y fueron, traían la niñanita del carro, reflejas de hierba melán, eran Emilio Varela. Y Camelia, la Tejana. Pasaron por San Isidro, los paró la inmigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son. Ella era de San Antonio, un hermante corazón. Un hembra, si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado, si es hembra, se siente herida, la traición y el contrabando. Son cosas incompartidas. A los ángeles llegaron, a Caligüen se pasaron, en un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron, ahí entregaron la hierba. Ya y también les pagaron. Emilio Varela. Emilio Varela. Hoy te das por despedida, con la parte que te toca, tú puedes rehacer tu vida, yo me voy para San Francisco. Con la dueña de mi vida. Sonaron siete balazos, Camelia y Emilio mataban, la policía solo halló, una pistola tirada, del dinero y de Camelia. Nunca más se supo nada. Fin. Todo. Información. Complecemos. Conplecemos. Para ustedes. ¡Gracias! 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 Te quiero más, la vida mía Me entregaré todo mi cuerpo Y ya me vas a sentir tu adentro Me pregunto Me regalo con terno Y así consigo Un poquito de ti Me regalo con terno Yo me siento feliz Tú me dicen de ti Son dos cosas tan lindas Que me hacen de ti Tú me dicen de ti Son dos cosas tan lindas Que me hacen de ti Me regalo con terno Y así consigo Muchísimas gracias Gracias Lo hacemos si quieren La que se llama para ustedes Su puerta negra ¡Claro que sí! ¡Vamos! 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 Encuentro, señor, ayúdame a ver y yo quiero saber lo que debo hacer, muestre el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás lo tendrán, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. ¡Gracias! Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Dios mío, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás lo tendrán, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos. Y hoy me encanta, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. escapp presentation del Señor Lord, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Si te quisiera conmigo, yo no lloro El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar El llanto parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda volvía después Que sin duda volvía después Si yo no lo sé Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Para morirme allá por los míos Es muy triste encontrarse a gente De la tierra donde todo ha nacido Y más triste que se muestran presentes Los amigos y los seres queridos El destino nos hizo dejarnos Más del alma jamás ha podido Yo he pagado por grandes ciudades Con sus calles respeto bien alumbrados Pero nunca he olvidado a mi pueblo Y ni pienso olvidarlo por luego Que tengo en sus brazos patome Y una que otra Que se empadra Si yo no lo sé Pero yo no lo sé De que san a mi pueblo querido Y mi Dios te lo ha de conceder Para morirme allá por los míos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!